El coronavirus puede provocar enfermedades respiratorias. Guarda la calma, solo sigue estas medidas de prevención. Lava tus manos con agua y jabón constantemente. Usa gel antibacterial. Al estornudar, cubre tu nariz y boca con la parte interna del brazo. No compartas artículos personales, botellas de agua, tazas o cubiertos. Si sientes alguna molestia, fiebre, tos, malestar general, acude al establecimiento de salud más cercano. Detengamos el contagio. Andaguayas, unidos contra el coronavirus.